Hola que tal amigos de Facebook y del canal Vogue Clinic, estoy poco agachado para que me de la luz en esta toma que ya tengo preparada para hacer un tiro de fantasía, encontré en un bolsillo después de jugar al golf este tee que me quedo, es donde se pone la pelotita en el golpe de salida, se me ocurrió que lo puedo clavar en el cubo y tratar de meterlo con una flecha, ya que tiene cierta concavidad, emulando al tiro clásico de un clavo en un árbol al que se lo clavaba con un disparo de arma de fuego, vamos a ver si sale. La distancia son 5 metros y medio aproximadamente, los que conocen el lugar saben que es lo que representa más o menos el espacio entre columnas. y dicen que la tercera es la vencida, me parece que ahí salió, vamos a llevar la cámara, la tercera es la vencida, desapareció directamente. no puedo rescatarlo, se metió muy muy profundo, guau, bueno espero que se haya visto, bueno amigos, tuve que cortar porque me costó muchísimo intentar sacar el tee, no lo pude sacar, espero que se haya visto que salió en el tercer intento, era lo que yo me daba como chance de exitoso para el tiro, hasta 3 es algo lógico, un tiro netamente intuitivo, muy visual aquí, espero que el video haga justicia con lo que salió, muy divertido de hacer. Nos vemos la próxima, si les divierte este tipo de acción, suscríbanse al canal de YouTube o mándenme una solicitud para Facebook. Chao, gracias.